Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, Hay Tiro, y pues el día de hoy, la noticia que pues le dio la vuelta al mundo del boxeo, es que la cadena televisiva estadounidense HBO ha decidido decirle adiós a las transmisiones boxísticas, la que fue por mucho tiempo, tras 45 años de marcar la pauta en el boxeo internacional, desde que debutaron allá en 1973, con la pelea de George Foreman ante Joe Frazier, o sea que ya pues tiene bastante tiempo, y desde entonces pues toda mi vida pues había sido HBO como que ese lugar al que todo peleador había estado soñando, prácticamente el sueño de cada peleador de los últimos 30 años es o pelear en Las Vegas o que sea transmitida por HBO y que más que sean en las dos restas, y pues lamentablemente pues se les cumplió el ciclo, para decir verdad, pues hubieron varios factores ahí que tuvieron que ver como el que pues no se actualizaron a a cómo el mundo ha cambiado de manera general y sobre todo en cuestiones tecnológicas de transmisión de eventos en el que pues HBO fue de los pioneros en la cuestión esta del pay-per-view, y no sé si hasta cierto punto le hizo daño le hizo daño al boxeo que fuera a través de paga sobre todo en Estados Unidos, en el que pues ahorita si querían ver un pago por evento pues ya es prácticamente perderle el amor a 100 dólares y a cómo están los tiempos ahora, a las otras maneras de ver el boxeo que tienen la competencia como ESPN Plus que tienen por 5 dólares al mes tienes acceso pues a varios eventos por ahí, aparte de otro tipo de programación, y HBO pues lo dijo el presidente de HBO que da la noticia que ya no le estaba siendo redituable y que ya el boxeo no le generaba nuevas suscripciones a la plataforma, al canal de HBO, porque no nomás es tener cable, ¿no? para tener HBO, para empezar, o sea, si querías tener un pago por evento que igual ahorita ya no son tan comunes, pero antes pues si eran 5, 6, 7 al año por lo menos, y ahora pues ya era de Canelo y Golovkin y pues el último, la verdad ahorita yo no recuerdo, no sé si el último fue el de Canelo, Golovkin 1, pero pues hemos visto casos también de peleas que han sido, pues generado bastante expectativa y terminan siendo un gran fiasco, a veces en el tipo de peleas grandes, de que se venden muchos pagos por evento, de que se genera mucha controversia, pues son las que de igual manera de esa misma, ese mismo nivel de expectativa, es el mismo nivel de decepción, yo creo que una de las peleas que tuvo mucho que ver en este, hartazgo de la gente de estar pagando dinero por el boxeo, es la de Mayweather Pacquiao, esa pelea que pues ya se está hablando de una segunda edición, pero recordemos que es una pelea que se llevó más de 8 años en que se realizara, todavía tuvo por ahí la derrota de Pacquiao con Márquez, el tremendo knockout en el 2012, la pelea fue en el 2015, pero pues ya había el antecedente ese, ¿no? de la derrota y luego también la derrota de Pacquiao ante Timothy Bradley, que esa pues nomás los jueces la vieron perder, pero el caso es que eso, más lo de Mayweather contra McGregor, que tal vez pues no fue por HBO, pero pues para la gente, el desembolsar dinero, independientemente la cadena, pues sí ya como que tienen mala reputación últimamente el boxeo, de que los jueces, de que no sean las mejores peleas en el tiempo que se deben de dar, se esperan mucho tiempo, si es que se llegan a hacer, de que los campeones interinos, los supercampeones y esas cuestiones que hay en el boxeo también, total que pues si querías HBO, pues aparte tienes que pagar cable, que mucha gente ya está dejando su suscripción de cable y por eso esas plataformas como The Zone o ESPN Plus, en la que pues tú pagas 5 dolaritos al mes y ya tienes acceso, ¿no? no tienes que estar suscrito a una televisión de paga o tener cable o televisión satelital, el caso es que aparte de tener un paquete de cable, tienes que contratar extra todavía HBO, que es como los canales premium más caros en la televisión de paga, entonces eso es solo para tener acceso a HBO y las peleas de pay-per-view por HBO, pues tienes que tener la suscripción mensual a HBO, que son pues alrededor de, yo creo que debe estar por los 20 dólares por ahí al mes, ahorita ya no estoy al tanto de la cifra, pero un tiempo que me tocó trabajar en un call center de HBO, de HBO, de DirecTV en Estados Unidos, pues ahí en ese tiempo valían, como te estoy hablando de 2010, valían como 15.99 la suscripción a HBO y ahora pues ya debe estar más cara obviamente y aparte pagar casi 100 dólares, total que pues el boxeo que es un deporte que está más identificado con el pueblo que con la gente pudiente, pues como que no estuvo ahí al alcance de muchos y magno de eventos como el Super Bowl, como los Juegos Olímpicos, que mucha gente ahí está viéndolos, eso se los pasan en televisión abierta, entonces el boxeo pues hasta cierto punto HBO, que sí nos dio los mejores combates y todo y generó, se generó pues lo máximo en cuanto a boxeo, tenía buenas transmisiones, buenas cámaras, buen equipo de sonido, la mejor tecnología, se veía bien hecho pues todo, pero pues siempre estuvo ahí, no al alcance de cualquier persona, tenías que pagar para poder tener acceso, entonces pues no le llegabas a la cantidad de público que a lo mejor tienes que llegarle para poder sobrevivir en esto y pues HBO decide que ya no es rentable el boxeo, ya se va a dedicar al entretenimiento, a lo que yo creo que les deja más, el hacer series, el hacer películas, el hacer documentales, que HBO normalmente maneja muy buena calidad en todo eso y en el boxeo el tiempo que estuvo pues fue de la máxima calidad, ya a lo último pues veíamos peleas pues muy esporádicas y también pienso que gran parte de lo del boxeo mundial, de eso, de lo que decían los que te transmitían el boxeo en HBO, es como que, yo pienso que manipulaban mucho la información y al final de cuentas mucha gente se llegó a dar cuenta, ¿no?, del sesgo que había ahí con ya sea Lederman, Jim Blanpley, Kellerman, en el sentido que eran medio parciales, a veces tomaban partido y tú veías ciertas conductas que hacían que estaban más que nada jalando agua para su molino en lugar de ser imparciales, como cuando de repente empezaron a repetir mucho que Triple G y Chocolatito eran los mejores libra por libra y esa mentira repetida mil veces pues hasta llega un punto que parece que se convierte en verdad y pues mucha gente llegó a repetir eso de que los mejores libra por libra y llegó hasta el momento que Jacobs plantó muy cara la derrota a Triple G, yo vi ganar a Jacobs y luego eso Rumbisai es noqueado por, bueno, Rumbisai noquea al Chocolatito, entonces pues se les caen por ahí las cartas fuertes de HBO, aparte ya se le había vencido el contrato a Canelo con HBO, también ya se había hablado que no se nos estaba a gusto en la manera de que HBO lo trataba y al parecer se iban a ir con otra compañía, hoy en día Showtime se convirtió desde que yo creo que el punto de quiebre de Showtime subir y HBO bajar era el punto en el que Mayweather deja a HBO, firma un contrato con Showtime y a partir de ahí Showtime pues hace peleas muy interesantes, recordemos que en ese tiempo eran HBO, todas las peleas de Bob Arum de Top Rank eran por HBO y todas las peleas de Golden Boy Promotions que eran básicamente los únicos dos promotores grandes a estos niveles, era por Showtime, pero siempre era un nivel pues un poco más arriba, era como la Coca-Cola en HBO y la Pepsi era Showtime, llegó un punto en el que Mayweather se enojó con HBO y se fue con Showtime, firmó un gran contrato y pues a partir de ahí pues vimos cómo uno iba subiendo y el otro bajando dramáticamente hasta el grado de pues ya prácticamente no pasar peleas y esta pelea de Canelo contra el Triple G2 significó el último evento por pay-per-view que tiene HBO, su última pelea que va a tener supuestamente va a ser en abril, en la que vamos a abrir, en octubre perdón, que vamos a ver a Billy Joe Saunders ante Demetrius Andrade, pero pues con esto del doping positivo de Saunders, que vamos a hacer un video después, pues vamos a ver si se da la pelea o si la función sigue y sacan a Saunders y se disputan el título vacante, o sea vayan ustedes a saber qué va a pasar ahí, pero el caso es que ya esta va a ser el despido, bueno la despedida más bien de HBO en el boxeo en este 2018, se plantearon como que a lo mejor regresamos en el 2019, pero, o en un futuro, pero no creo que esto suceda o al menos no de la manera en la que estamos acostumbrados a ver el boxeo, en el que ya se vienen tiempos de cambio, que yo pienso que estos cambios son favorables para el espectador y si hay la nostalgia esa de que, oh HBO, grandes tiempos que nos dieron, que las peleas de Mayweather, que las peleas de Terrible Morales, Barrera, Tyson, etcétera, infinidad, pero pues no supieron adaptarse a un mercado que ya les exigía otro tipo de alternativas, que tenías que llegar a más gente en lugar de hacerlo más restrictivo, seguir subiendo los precios de los pagos por evento y también no teniendo la calidad que estábamos acostumbrados a ver en antaño, y pues vamos a ver aquí una lista de los peleadores que más veces los vimos por HBO y que transmitieron 1111 peleas por televisión, ahí en su canal, y los peleadores que más vimos serían Roy John Jr. y Oscar de la Hoya aparecieron en 32 ocasiones, Floyd Mayweather y Shane Mosley en 27, Manny Pacquiao y Miguel Cotto 24, Lennox Lewis y Bernard Hopkins 23, Vladimir Klitschko 22, Arturo Gatti 21, Pernell Whitaker 19, Marco Antonio Barrera 19 también, y Mike Tyson con 17, entonces Barrera pues es el mexicano con más apariciones en HBO y ahí va a quedar en la historia como uno de los más televisados ahí, incluso pues más que Tyson, ahí me sorprende esa estadística, pero pues qué piensan ustedes de HBO, se va a extrañar, no se va a extrañar, por ahí pues a lo mejor afecta el sentido de que las peleas de HBO las transmitía el canal Space en Latinoamérica de manera gratuita, solo con la suscripción al cable básico que es el canal Space en Latinoamérica, entonces pues no sé si por ahí pueden aliarse con alguna otra promotora, alguna otra televisora o hacer algo porque pues como sea tener la oportunidad de ver boxeo de primer nivel en televisión de cable, pero cable básico, pues es una ganancia a estar pagando un pago por evento en Latinoamérica que pues también las condiciones económicas no son las mismas que en los Estados Unidos, que en Inglaterra, que en países de primer mundo, entonces pues qué les puedo decir, hay mucha nostalgia alrededor de esto de que HBO, que cuelga los guantes, que tristeza, el luto en el boxeo, pero yo pienso que ellos mismos cavaron su tumba por no adaptarse, por no abrirse más mercado y por tener también esa tendencia de querer manipular la realidad boxística y que creo que mucha gente ya en estos tiempos tenían aborrecido HBO, yo me incluyo entre ellos, o sea no al grado de aborrecerlos, pero sí al grado de ya no darle tanta importancia a las opiniones vertidas por ellos mismos, pero pues sin duda gran calidad en los programas de HBO, los 24-7, en greatest hits, en documentales de boxeo y demás, entonces pues me gustaría saber qué piensas, te invito a que te suscribas, que comentes y que formes parte de la comunidad Aitiro, que actives la campanita para que te den notificaciones cuando hacemos videos en vivo sobre todo para que llegues temprano, para que te podamos contestar las preguntas, platicar, ya saben que se ponen muy interesantes los videos en vivo que realizamos, que esos sí son para fans de Hueso Colorado, porque a veces duran dos horas y qué sé yo, no hora y media, pero aquí estamos pues hablando de boxeo, lo que nos gusta y el tiempo se nos va volando, entonces pues les manda un saludo a su amigo Jesús Camus y ya saben, ánimo guerreros.